de la playa El Valle, vamos a conectar con nuestra compañera Iliana Durán, quien tiene los detalles. Adelante, Iliana. Así es, muchas gracias y continuamos en esta cobertura especial de Semana Santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. Como le adelanté hace un momento, muchas de las personas que vienen a esta playa El Valle, que aún me encuentro en este destino, vienen precisamente a este río, río San Juan. Como pueden ver, está prohibido bañarse en la playa El Valle, pero sí en este río San Juan, como ustedes pueden ver, las familias vienen, porque es un río que desemboca en la playa, es bastante bajito en esta parte, las personas vienen con sus familias, ahí ustedes pueden ver, vienen en bote, pasean, se sientan con los niños y es un paisaje precioso. Muchas personas que llegan a la playa y ven que hay restricciones, entonces deciden venir a este río. Y yo les voy a hacer una pequeña demostración en este momento de qué tan profundo está ese río. Si me puedes seguir con la cámara para que las personas puedan ver, yo estoy aquí en el río y miren, yo me voy a entrar un poquito para que ustedes vean que realmente, aunque la playa es muy peligrosa y profunda, que no es recomendable que la gente se bañe en esta playa, si el río es seguro, porque es bajito. Aquí, este es el río que va a la presa, este es el río que alimenta a la presa, pero como están viendo, yo estoy dentro del río, si me veo entera, sí, entonces no me tapa. Así que usted puede venir, optar por venir con sus niños y sí, hay personal de la defensa civil, también hay policías, de todos modos, mirando que todo transcurra bien, bien, que no le pase nada a usted ni a sus hijos protegiéndolo, porque estamos en Semana Santa, hay muchas situaciones que se presentan, pero en este río San Juan sí es seguro venir, no hay restricciones, sí en la playa El Valle, pero este río usted puede venir con toda confianza, esto es en la comunidad de El Valle. Eso es todo lo que tengo hasta el momento, yo retorno con ustedes al estudio. Se llevó de nosotros, Ileana, y se mojó los pies, no es verdad, Wilson, que usted pase por Nago, por la tercera, y no se mojó los pies, no pasó por ahí. Eso es como el que pasó por ahí, por la torta de Pimentel y no se paró, no pasó por ahí. Como que Brady haga una entrevista y no se lleva un vaso de aviso.